¿Alguno de ustedes conoce el origen de la palabra robot? Les cuento. Proviene del término checo robota y significa trabajo duro. La primera vez que se usó aplicado al campo de la tecnología fue a principios del siglo XX cuando lo escritor checo Karel Chapek llamó así a los obreros autómatas en sus libros. Hay que reconocer que el trabajo del robot un poco duro sí que es. ¿Os imaginan cada día respondiendo a Siri? ¿Me cuentas las noticias de hoy? Ok, Google, ¿qué tiempo hará mañana? O la pregunta más ilustre y culta que seguramente aquí todos hemos hecho. Alexa, ¿me cuentas un chiste? Sin duda los avances tecnológicos llegaron para facilitarnos la vida. Y de tecnología e inteligencia artificial nos viene a hablar Raquel Lucía Pérez, consejera delegada del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, doctora y profesora de Derecho de la Universidad de La Laguna y promotora de la Zona Franca Abierta de Tenerife, así como Manuel Pestano, director del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Adelante. Buenos días. Lo primero que quiero es felicitar a la Sociedad de Desarrollo y al Ayuntamiento de Santa Cruz por esta iniciativa, mantenerla, que ya llevan 10 años, y además darle las gracias por permitirle al Parque Científico y Tecnológico tener la oportunidad de estar con ustedes y poderles explicar esta presentación que hemos hecho Es Profeso para ustedes. Como nos estaba comentando la moderadora, vamos a hablar o voy a tratar de explicarles en qué consisten los retos que nosotros nos tenemos que plantear sabiendo a lo que nos estamos enfrentando, que es al desarrollo tecnológico. Y quiero empezar con una pregunta y me gustaría que me respondieran, porque como veo que son pocos, ¿cómo será el futuro? ¿Qué creen ustedes o cómo creen ustedes que va a ser el futuro? ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser peor? ¿Qué opinan? O levántense lo que creen que va a ser mejor. Mejor para la humanidad y peor para el planeta. ¿De acuerdo? Más respuestas. Bueno, más respuestas. Peor. Peor. ¿Por qué? Peor para todos porque va a ser peor para el planeta y por lo tanto peor para los humanos. Peor para todos. ¿Vale? ¿Alguien más? Gracias. Bueno, vamos a intentar ser optimistas. Muy bien, ¿eh? Aquí ha habido opiniones, todas las opiniones son válidas. No hay ninguna que sea incorrecta. Todos tenemos nuestra forma de pensar y de razonar. Y todas son igualmente válidas. Desde mi punto de vista, la única posibilidad que tenemos real de que el mundo vaya a mejor, no obviando que efectivamente la tecnología y los desarrollos tecnológicos pueden provocar, si no fuéramos inteligentes, y nosotros somos inteligentes, los humanos somos inteligentes, de hecho somos los que hemos desarrollado la tecnología, es que sea precisamente esos avances tecnológicos, como tú estabas comentando, el que permita que este mundo vaya a mejor. Yo soy de las que pienso que este mundo va a ir a mejor. Voy a ver si a lo largo de la presentación puedo convencer a los que no han sido tan optimistas de que realmente tenemos posibilidades de mejorar este mundo gracias a la innovación y gracias a la tecnología. Bien, voy a ponerles un vídeo que sé que a lo mejor les resulta un poco pesado. Dura solo tres minutos, hace un resumen, lo ha hecho la Universidad de Defto, hace un resumen de la evolución que hemos sufrido, o gracias a esa evolución, porque para algunos lo consideran que ha sufrido, yo considero que ha sido una ventaja y que hoy el mundo es bastante mejor que hace 200 años, yo creo que eso es evidente, explica los pasos que hemos dado desde la primera revolución industrial hasta el día de hoy. Vamos allá. ¿Te imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, big data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. Volvemos a la presentación. Bueno, en la, a ver, sí, en la primera, en la segunda y en la tercera revolución industrial, pues como cada vez que ocurre algo nuevo, algo que es novedoso, existe una cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. También pasó en esta primera, segunda y en la tercera revolución industrial. Pero en estas revoluciones industriales se crearon, desaparecieron los trabajos de los artesanos, por ejemplo, pero se crearon muchísimos puestos de trabajo que ni siquiera asistían. Lo mismo que va a ocurrir en esta cuarta, lo que se llama cuarta revolución industrial, que yo la denomino de otra manera y luego lo comentaremos, les comentaré el por qué. También era un trabajo especializado. Y no se sorprendan, porque realmente nuestro sistema educativo comienza precisamente con la revolución industrial. Fue exactamente al mismo tiempo en Prusia y un poquito y unas décadas más tardes, ocurrió también en Francia en la época de la Ilustración, pero eso a ustedes les da igual. Pero lo importante es que lo que se pretendía era tener personas obedientes, que supieran trabajar, que fueran efectivas, ¿para qué? Para lo que venía. Para esas fábricas, para esas industrias, para esa revolución industrial, para esas máquinas de vapor, para esa, luego la segunda revolución, la utilización de la electricidad, del petróleo, la mecanización, todo esto era necesario que ustedes, los que estaban en la época escolar, en aquellos siglos, estuviesen formados de una forma homogénea. Y bueno, pues el trabajo, por supuesto, era repetitivo. Ustedes me dirán que ahora les está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Siguen teniendo clases bastante similares a las que había en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero esto va a cambiar, ¿vale? Y nos lo va a permitir precisamente la tecnología y la innovación. La máquina, lo que hacía era facilitar el trabajo de los humanos. Y por lo tanto, las empresas estaban formadas por diferentes departamentos donde allí había, pues, de contabilidad, de marketing, comerciales, de recursos humanos. Mucha gente que utilizaba ordenadores, por supuesto, ya cuando estábamos hablando de la Tercera Revolución Industrial, pero que no era innecesaria la utilización de los hombres, sino que eran necesarios y las máquinas eran un complemento de los hombres. Pero ahora, ¿ustedes creen que estamos en la misma situación? Yo creo que la situación ha cambiado muchísimo, ¿no? Ustedes habrán escuchado, probablemente, les iba a decir, habrán leído en el periódico, pero seguro que ustedes no leen el periódico, no porque no les interese, sino porque lo mirarán en las redes sociales. Ustedes habrán leído de alguna manera que tenemos miedo de que la inteligencia artificial y que los robots hagan desaparecer la mayoría de los puestos de trabajo que hoy conocemos, ¿o no? ¿Les preocupa? ¿No les preocupa? ¿Creen que eso no va con ustedes? ¿Contesten? ¿Va o no va? ¿Están preocupados o no están preocupados? Estamos preocupados, ¿no? Pero miren, esta preocupación la tuvieron también en la primera revolución industrial. Tal preocupación tuvieron que se dedicaron a quemar las máquinas. ¿Vale? Entonces, bueno, que estemos preocupados está dentro de lo normal, pero vamos a ver si tenemos motivos reales o si nosotros tenemos que poner algo por nuestra parte para evitarlo. ¿Vale? Bueno, pues la situación ha cambiado tanto que las máquinas, que las empresas cuentan con la tecnología suficiente como para que no sea la máquina la que ayude al hombre, que es lo que estaba pasando con la primera, con la segunda y con la tercera revolución industrial, sino que ahora resulta que las máquinas son muchísimo mejores que nosotros y no nos tiene que dar vergüenza, las máquinas las hemos creado nosotros. Ese es el problema porque yo creo que normalmente solemos decir la máquina nos va a sustituir. Si ustedes han escuchado, a lo mejor esto es un poco más filosófico y ustedes no lo han oído, pero hay una discusión doctrinal gordísima de si el humano va a desaparecer, si vamos a pasar al transhumanismo o vamos a pasar al poshumanismo. No sé si lo han escuchado, es posible que no. Los que... ¿Lo han escuchado? Vale. A lo mejor también en clase lo han explicado. Lo importante aquí es analizar si ese miedo que tenemos hacia ese desarrollo tecnológico y esa innovación lo podemos evitar de alguna manera y saber si ese miedo lo podemos convertir en una fortaleza en vez de en una debilidad. Bien, pues estas máquinas no son cualquier máquina. No estamos hablando de los simples ordenadores de la tercera revolución industrial o de la máquina a vapor de la primera o de un nuevo sistema de energía. Ahora estamos hablando de la machine learning. Y esto lo cambia todo. Absolutamente todo. Esto es como hablar. Se acordarán, me imagino, que en clase les habrán explicado que la prehistoria acaba cuando empieza la escritura y empieza la historia. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Si estuviéramos hablando de la prehistoria de las máquinas, cuando aparece la machine learning estaríamos hablando ya de la historia. Ya estamos en otro nivel. La máquina cada día es mejor. Es decir, que está especializada. Y además, no solo es que es muy buena con ese trabajo que hace y que es además repetitivo, el que además nos han enseñado a nosotros a hacer. O sea, vuestro sistema educativo, igual que el mío, se ha mantenido con este formato de trabajo especializado, repetitivo y, bueno, pues nosotros, evidentemente, si nos comparamos con la inteligencia artificial, no tenemos nada que hacer. Ellos trabajan 24 horas, como estaban comentando los ponentes anteriores, no tienen hijos, no se enferman, no cogen bajas laborales, no tienen hijos cuando los profesores nos llaman que tenemos que ir a recogerlos porque se ponen ustedes malos o cuando eran más pequeñitos. Bueno, pues entre que el trabajo lo hacen mejor, entre que no pagan, entre que no hay que darles, no tenemos que preocuparnos y encima, cada día que pasa son mejores, la situación cambia radicalmente. No me quiero enrollar porque esto también afecta al sistema productivo de cómo consideramos esos tres elementos de producción, de si haces inversiones, si aumentas en recursos humanos. Bueno, pues cuando sale un producto de una fábrica, si tienes en cuenta esos tres factores elementales, pues aquí estamos dándonos cuenta de que antes una inversión era la máquina que tenías que amortizar, ahora no la amortizas porque es que la máquina cada día es mejor. O sea, ni siquiera puedes considerar que son recursos humanos, no sabemos cómo definirlo. Es decir, que hasta podríamos estar hablando de que ya no lo que conocemos como capitalismo podría incluso estar desapareciendo y hablar del poscapitalismo. Ustedes ya, hablarles de Internet de las cosas, son unos especialistas, muchísimo mejor que cualquiera de los profesores que puedan tener, esto es evidente, tienen la suerte porque si ustedes están aquí es porque tienen profesores, a ver, que se paró, profesores maravillosos que están motivados y que consideran que hoy es más importante que ustedes estén escuchando este tipo de charlas de las profesiones emergentes que estando en una clase normal en vuestro instituto y no todo el mundo tiene esas opciones. Bueno, pues los electrodomésticos ya se comunican, esta cantidad de datos que nos están ofreciendo tanto de su estado, de cuánto se usan, cómo se usan y en dónde están. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa de camiones, actualmente, desde, esto es un caso real, desde Birmingham hay una empresa que se dedica a controlar toda la red de camiones que tienen tanto en Europa como en África y lo que necesita es que avisa al taller donde les va a donde tiene que parar ese camión porque sabe perfectamente si le falta freno, sabe perfectamente si necesita gasolina por los kilómetros que ha hecho y ustedes dirán, bueno, el conductor también lo sabe, bueno, lo de la gasolina es evidente pero lo demás no tiene por qué ser tan evidente y eso cambia todo el sistema logístico que había con anterioridad porque si tú eres capaz de saber cuánto te va a durar las ruedas del camión y cuándo las tienes que cambiar y además sabes a qué taller tienes que llevarlo y no vas a tener que esperar porque cuando llegas te lo arreglan y sabes el tiempo que va a tardar ese arreglo pues ustedes imagínense lo que supone de economía para esa empresa en concreto pero esto en cualquier ejemplo que pongamos ¿de acuerdo? Si ustedes conocen perfectamente que cuando están utilizando vuestros móviles están regalando vuestra información están generando datos constantemente y esa generación de datos que ahora mismo es gratuita pero que yo creo que dentro de poco ya les pagarán por ella los que realmente quieran cederla porque lo otro me parece desde mi punto de vista que es ilegal llegaremos a regularlo sabemos perfectamente con quién te relacionas y aquí un inciso esto ya me toca por ser profesora que sepan que vuestras redes sociales cuando van a ser contratados miramos las redes sociales es vuestro escaparate es vuestro marketing utilicen las redes sociales con inteligencia inciso de profesora y me vuelvo a la tecnología esta parte de es que sí dime ¿cómo? privadas las redes sociales te refieres a las tuyas si las tienes bloqueadas no se te pueden ver pero si no las tienes bloqueadas sí ¿vale? la mayoría de la gente las tiene públicas la mayoría de ustedes los jóvenes hay cosas en las que yo puedo comprender se los cuento porque yo vengo del mundo privado y efectivamente cuando vamos a contratar lo primero que hacemos es mirar qué tipo de persona eres y vuestros escaparates están las redes sociales es como el marketing digital que ahora está de moda pues es exactamente lo mismo se supone que cuando te estamos entrevistando por un puesto de trabajo no te he mirado previamente tus redes sociales yo no te lo voy a decir nunca si fuese yo la que te estuviera entrevistando pero de la misma manera que te pido un currículum vitae y quiero saber tu profesión y quiero bueno todo tu historial académico o en qué te has movido si has hecho deporte si no has hecho deporte si has viajado si no has viajado de la misma manera que me intereso por todo eso me voy a interesar también por tus redes sociales y lo que hoy les parece que es maravilloso a lo mejor dentro de cinco años les da vergüenza o no o todo lo contrario pero simplemente se los dejo caer para que reflexionen sobre la conveniencia de algunas cosas que ustedes suben en vuestras redes sociales bueno dicho todo esto ya estamos ya les comenté que yo no creo que se deba llamar a la cuarta revolución industrial cuarta revolución industrial sino que debería llamarse la evolución acelerada infosocio-tecnológica cortito ¿por qué? pues porque esta cuarta revolución a mí me parece que es una aceleración de la tercera revolución industrial ¿vale? y esa tercera revolución industrial sí que vino por los ordenadores y por la conexión a internet desde que internet deja de ser un tema militar y se convierte en civil y es masivo esa revolución sí se produce pero lo que está ocurriendo ahora mismo es una aceleración de una evolución que afecta no solo a la industria afecta a ustedes a la sociedad estamos en la era de la información y ya hemos superado la era de la información ahora estamos en la era del conocimiento es decir nuestra sociedad lo que imprima es que seamos capaces de utilizar la información que recibimos y convertirla en conocimiento y que seamos críticos y que seamos capaces de entender lo que estamos teniendo en nuestras manos ¿no? y como decía Andrea al principio ella al final de su charla les comentó es que ahora ustedes lo tienen más fácil o sea ¿no les va a pasar lo que me pasó a mí que fueron a estudiar y que no encontrar la carrera adecuada porque no existía? bueno no estoy de acuerdo yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo no estoy de acuerdo en esa parte en la que ahora si ustedes decidieran lo que a mí me apasiona es las redes por ejemplo trabajar sobre redes sociales no existe una carrera sobre redes sociales ella comentaba que en su experiencia empezó a haber asignaturas esas asignaturas y que ya les motivó y que después se profesionalizó y en lo que estaba muy de acuerdo en lo que ella decía es que planteó que ahora ustedes lo tienen más fácil porque todo está online y esto es una realidad o sea todo lo que a ustedes les motive lo van a encontrar en YouTube y en diferentes plataformas de educación que son gratuitas es decir que no hay ningún motivo para que ustedes no se formen no se formen en lo que realmente ustedes quieran formarse entonces bueno considero que esta cuarta revolución industrial se debería llamar infosocio tecnológica porque afecta a la información a la sociedad a la tecnología a la política a la cultura afecta a todo pero no me quiero extender ahí bueno y cuál es el reto si les estoy diciendo que les seguimos educando igual que tenemos el sistema educativo que le cuesta mucho evolucionar para las profesiones emergentes que realmente se van a demandar pero eso no tiene la culpa los profesores es que el sistema educativo para poder conseguir estos cambios se requiere de tantas aprobaciones por parte de la ANECA del Ministerio de Educación que bueno hasta que no sea impepinable la necesidad pues nuestro sistema educativo irá a la velocidad que va pero nosotros no nos podemos quedar en casa esperando que el sistema educativo cambie porque ustedes van creciendo y ustedes van a tener el problema dentro de 4 o 5 años o 6 o el problema o enfrentarse a este reto ¿vale? ¿a qué hago? ¿a qué me dedico? primero tendrán que decidir creo que ustedes están en bachillerato o todavía no han llegado a la universidad pues ustedes tendrán que decidir si se van a la universidad o se van a una formación profesional pero eso es algo que no debería depender del sistema educativo debería depender de cada uno de ustedes ¿vale? y además desde las universidades y desde los centros de formación profesional les estamos preparando para carreras o para puestos de trabajo que ya sabemos que no van a existir pero es que tampoco podemos contarles los que sí van a existir o sea podemos contarles los que creemos o mejor dicho las habilidades que creemos que ustedes van a necesitar para enfrentarse a esas nuevas profesiones emergentes que aún ni siquiera los que se dedican a esto sabemos qué es lo que va a ocurrir tenemos una idea aproximada pero no tenemos las respuestas absolutas de lo que va a venir bien si nos dedicamos si mantenemos el sistema educativo tal y como lo tenemos sabemos que las máquinas nos superan por todos lados voy a pasar estas diapositivas rápido y lo bueno es saber lo que les estaba comentando antes cómo nos preparamos para esas profesiones que ni siquiera conocemos pues bueno lo primero es que utilicemos lo que hablábamos al principio utilicemos la tecnología en beneficio propio no tratemos de ser robot porque ya sabemos que los robots son mejores que nosotros mires por donde lo mires pero hay nosotros somos los que hemos creado los robots nosotros somos los que tenemos claro en qué somos buenos ¿vale? y eso de utilizar la tecnología para nuestro beneficio propio no es algo que se me esté ocurriendo a mí ahora y que se los venga a contar esto ya existe en Estados Unidos en Alemania en Francia y también en Barcelona la semana pasada estuvimos en Barcelona y con alegría hemos podido observar que ya existen centros formativos donde no existen ni los profesores ni los libros ¿se imaginan eso? ¿ustedes? y está abierto los siete días de la semana 24 horas ¿cómo les suena? ¿cómo les suena? parece ciencia ficción ¿verdad? pues esto existe y está aquí empezó en Francia en este caso les he puesto la noticia de 42 arroba se llama así pues cuatro millonarios que tienen claro millonarios de empresas importantes que tienen claro que lo que va a salir es que es gratuita es que lo gracioso es que encima es gratuito y les voy a explicar el porqué o sea tienen claro que lo que va a salir de las universidades no es lo que necesitan sus empresas y han decidido que yo me encargo de la formación ¿vale? entonces ¿qué es lo que hace? que cada alumno que da igual la edad media de esos alumnos es de 31 años es decir que ya han pasado por sistemas educativos y ahora se están metiendo pero no hay ningún requisito que impida que uno de 18 entre ahí lo que te permiten es que tú te formes a tu velocidad con tus capacidades y esa formación va dirigida ¿vale? y en función de tus avances y de tus motivaciones esa inteligencia artificial que está en los ordenadores va dirigida fíjense que podríamos estar pensando que si es una universidad online no deberías estar presencialmente en un sitio y no es verdad o sea ellos consideran fundamental el contacto de los beneficiarios ¿no? de esos alumnos ellos sí que tienen que ir a ese sitio en concreto en Barcelona está en el Parque Científico y Tecnológico de Barcelona para a la hora que ellos quieran ir y las horas que ellos quieran ir aplicar y hacer ese curso de formación esto parece ciencia ficción pero no lo es esto es lo que se está haciendo ya en España estamos intentando traerlo para Tenerife a ver si conseguimos que efectivamente ustedes también tengan la opción porque es gratuito es decir todo esto que les estoy contando no cuesta dinero y es desde luego lo que yo les digo que la tecnología nos va a permitir hacer realmente cambios extraordinarios en nuestras vidas porque estoy completamente convencida que lo único que puede cambiar un sistema productivo y lo único que puede cambiar la mentalidad de una sociedad es la educación y por ahí tenemos que empezar bueno ustedes están en un sistema educativo no lo pueden cambiar los profesores motivados o no motivados tampoco lo pueden cambiar ¿qué hacemos? ¿con qué rete nos enfrentamos? ¿cómo actuamos? bueno pues hay que potenciar nuestras habilidades porque lo que no podemos olvidar en ningún caso es que somos maravillosos es que lo somos es que somos nosotros los que hemos creado esos desarrollos tecnológicos es que somos nosotros los que hemos innovado es que todo lo que existe de inteligencia artificial y de algoritmo somos nosotros es verdad que hay peligro es verdad que como somos humanos y nosotros mismos tenemos sesgos sin saber que los tenemos pues bueno pues tendremos que auditarnos a nosotros mismos y aprender a ser mejores personas para que esos sesgos no se vayan hacia las máquinas porque luego es muy difícil la auditoría de una inteligencia artificial la tendrá que hacer una inteligencia artificial porque nos faltará años de vida para poder saber todos esos pasos que dan para entender cuál es el problema y si somos excepcionales e irrepetibles ¿cuáles son nuestras habilidades? ¿en qué tenemos que potenciarnos? bueno pues somos muy buenos cruzando datos somos capaces de resolver lo que no estaba previsto lo imprevisible nos movemos con las emociones si estamos contentos y si estamos motivados lo hacemos mejor que si no lo estamos tenemos pensamiento crítico y somos complementarios hasta ahora si nos seguimos educando como lo que hemos estado haciendo durante todos estos últimos dos siglos es que dos más dos es cuatro pero si nos educásemos en estas habilidades que realmente tenemos dos más dos será cuatro y lo multiplicaremos o lo pondremos exponencial le pondremos de dos de tres o de cuatro porque esto no lo saben hacer las máquinas y nunca lo van a poder hacer las máquinas y ese es nuestro argumento fundamental o principal para decir que son las máquinas nosotros hemos creado las máquinas y nosotros ahora somos las que tenemos que utilizar esa tecnología para mejorar nosotros para dedicarnos a lo que realmente nos gusta no para trabajar en lo que no nos gusta que el 80% de la población si le preguntamos no trabaja en lo que les gusta sino en lo que no le queda más remedio que trabajar y si encima ya el caso de ustedes no es así pero si encima ya tiene una hipoteca o tiene familia pues sí o sí vas a trabajar en lo que no te gusta para poder tener un sueldo y lanzó la pregunta pero sin que me la respondan ¿eso no se parece a la esclavitud? es parecido ¿no? pues tendremos que evolucionar tendremos que utilizar las máquinas para hacer ese trabajo repetitivo que no nos gusta y tendremos nosotros que potenciar esas habilidades del cerebro humano que nadie nos puede mejorar ¿vale? bueno pues en estas profesiones emergentes lo que están demandando las empresas es precisamente esas habilidades ¿vale? ¿y cuáles son? pues estas habilidades estaríamos a hablar de crear nuevas ideas de resolver problemas predecibles de comprender las emociones y complementarse con otros además de pensamiento crítico las tres más importantes son las que tiene la marca ¿no? crear nuevas ideas resolver problemas predecibles y complementarnos con los otros eso es lo que tienen que potenciar el sistema educativo y si el sistema educativo no llega a estas posibilidades todavía pues ustedes por vuestra cuenta lo tienen que intentar desde el parque científico y tecnológico lo hacemos desde el parque científico y tecnológico procuramos de forma gratuita prepararles para la formación que está demandando las empresas que están ubicadas en nuestros espacios ¿vale? hay que simplemente bueno ya mi compañero Manu se los comentará también posteriormente pero simplemente es intentar formarte en lo que realmente te apasiona o sea tenemos que hacer lo que nos gusta y eso es el motor que va a mover el mundo bueno al principio les pregunté ¿cómo será el futuro? y yo creo que esto deberíamos cambiarlo no deberíamos pensar en cómo será el futuro deberíamos realmente cambiar la pregunta tendríamos que decidir cómo nos gustaría que fuese el futuro e ir a por ello no esperemos a que nos carguemos el medio ambiente y que no haya humanidad que es lo que ustedes comentaban vamos a hacer algo más vamos a hacer que el mundo sea como nosotros queremos que sea porque además somos nosotros los que decidimos lo que queremos que sea el mundo ¿vale? bueno pues con esto si tienen alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia le doy las gracias por escucharme y les dejo con mis compañeros ¿vale? no hay duda sí porque las tres que he marcado son las que están demandando las empresas yo pienso como tú o sea en el sistema educativo no solo hay que enseñar hay que además formar hay que hablar de inteligencia emocional y esa inteligencia emocional tiene que ver con lo que tú me estás preguntando las emociones es lo fundamental si tú te encuentras bien harás tu trabajo mejor estudiarás mejor y sobre todo serás mejor en la sociedad es decir que es bastante productivo o sea es una buena inversión si estuvieras hablando económica es una buena inversión invertir en emociones invertir en que tú seas capaz no de de tener emociones sino de controlar tus emociones que es muy distinto ¿vale? y eso se llama inteligencia emocional sí, sí tú mismo ok dijiste que en plan para avanzar eso del en plan es una gracia venga en plan venga dime que para esta revolución pues afecta todo y lo que estamos viendo es que hoy en día hay muchos recursos que son muy escasos por ejemplo la producción del iPhone 13 se paró ya que no había microchips suficientes para poder producir tantos iPhones entonces estamos en un mundo que cada vez hay menos recursos y eso ¿qué conviene? que va a ser más caro también contando que influye cosas como la inflación cada vez suben malos precios pues vamos a llegar a un punto en el que al faltar suficientes microchips o lo que sea para caer un avance va a ser las cosas más caras y a ser más caras va a ser más difícil de adquirir ya que también contamos que estamos en un país donde el sueldo tampoco es que sea tan alto para poder costearse ciertas cosas tecnológicas y al final va a ser que las marcas crean nuevas avances tecnológicas crean cosas que son muy útiles por el simple hecho de ser cara y no poder tener un poder adquisitivo para poder utilizarla vamos a estar estancados y no vamos a llegar a ningún lado me alegra que me hagas esa pregunta yo te respondo de la misma manera que inicié esta presentación la tecnología resolverá el problema bueno igual que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras el petróleo tampoco se nos va a acabar porque no vamos a necesitar tanto petróleo por lo tanto tú me estás poniendo el ejemplo de los chips bueno pues a lo mejor terminaremos haciéndolo con grafeno que es mucho más barato y es fácil replicarlo entonces la tecnología cuando encontramos un problema buscamos otra vía para resolverlo igual no lo resolvemos en los meses o en un año pero fíjate las vacunas del COVID las vacunas suelen tardar cinco años hemos sido capaces porque se ha unido el esfuerzo de toda la comunidad científica de sacarlo en un año yo creo que esto lo que tú planteas es correcto el planteamiento que me haces pero yo la respuesta que te doy es que estoy completamente convencida que va a ser la tecnología la que provocará y la que permitirá que esas necesidades específicas que ahora a ti te preocupan porque como no las conseguimos va a provocar que todo sea mucho más caro pues yo te digo mira pues es que a lo mejor es que estamos pensando que el ordenador tiene que llevar chip o que nuestros teléfonos móviles tienen que llevar ese tipo de chip con ese tipo de tecnología y a lo mejor es que resulta que ya se está trabajando en otra tecnología totalmente distinta y ese chip no va a hacer falta ¿vale? también al respecto de lo de la enseñanza también se debería tener en cuenta la dinámica y la diversión porque se tiene yo me acuerdo y yo creo que casi todo el mundo se acuerda más de los momentos divertidos y que han pasado por ejemplo hay algunas materias que son un sufrimiento sinceramente porque tiene que estar pepeando todo el rato yo doy introducción al derecho imagínate yo llego allí y le digo a mis pobres alumnos lo siento o sea lo siento tengo que darte esto pero te lo intento hacer lo más o menos posible pero vamos entre blockchain hablarles de blockchain y hablarles de las normas jurídicas hay un abismo sí, sí pero por eso algo que se preten más en cuenta sobre todo en asignaturas como geografía de historia y algunas así bueno pero ahí probablemente estos profesores terminarán utilizando la gamificación y terminarás aprendiendo jugando sí, claro pero bueno llegaremos llegaremos a ustedes no les llegará porque ya están más avanzados pero llegaremos porque esto que les he puesto aquí me estoy refiriendo a las universidades pero es que ya hay sistemas educativos totalmente distintos lo que pasa que son privados y lo que tenemos que intentar es que sean públicos vamos que esto llegue a toda la población y que para ti sea fácil estudiar historia estudiar geografía y todos los ríos y todos los montes y todo lo que tenemos que aprender por cultura general y porque a ti te guste ¿vale? ¿más dudas? ¿o más preguntas? vale, gracias vale bueno ah, acá hay otra perdón Manu acá hay otra te acompaño en esta pregunta por aquí Raquel sí, mejor porque es que si no sobre el tema de bueno de de la tecnología en un momento estoy un poco nervioso a ver si en el caso obviamente para usar lo que sea todas las tecnologías que estamos usando hoy al día lo que el único el elemento que necesitamos es la electricidad ¿no? pues entonces están ahí con un rumor como por el rumor este de bueno que está yendo un rumor de de haber un apagón mundial el apagón mundial no se sabe si eso puede afectar también a las máquinas incluso a los robots porque los robots dependen de energía para para funcionar es decir para hacer sus funciones pero si no hubiera electricidad esto ya más en la ruina a no ser que usemos las energías renomables urgentemente y que empiezan a fabricar más antes de que llegue ese momento del apagón si supiéramos cuando se va a producir el apagón buscarían las soluciones tendríamos que estar como preparados pero efectivamente tiene que ver también la pregunta que ha hecho tu compañero efectivamente si tenemos un problema energético es que estamos ya buscando otro tipo de energías alternativas las energías alternativas actualmente mientras no sepamos almacenar las energías renovables nosotros no podemos dar respuesta nosotros me refiero al mundo científico aún no ha dado respuesta total a la eliminación de que dependas estrictamente de una conexión eléctrica que es lo que tú estás planteando pero vuelvo a insistir esto no está resuelto ahora pero a lo mejor dentro de cinco meses sí y no te digo cinco años cinco meses ¿vale? es decir lo que quiero es que sean optimistas de esta conferencia yo me gustaría que sacaran dos temas más claro uno es que vuestro futuro depende de ustedes que también se los dijo Andrea depende de ustedes y no solo depende de ustedes es que además tienen ustedes la obligación de ir a por lo que les emociona y trabajar en lo que les emociona porque eso hará que la sociedad sea mejor eso es lo primero y lo segundo es que sean positivos es verdad que tenemos miles de problemas es verdad que la inteligencia artificial la tecnología puede ir en contra de los derechos humanos pero de la misma manera que puede ir en contra de los derechos humanos puede ir a favor de los derechos humanos yo por ejemplo cuando hablo cuando tengo conferencias relacionadas solo con inteligencia artificial y derechos humanos yo digo que es que los derechos humanos solo podrán ser protegidos hablando de tecnología si evitamos la primera brecha la segunda brecha y la tercera brecha tecnológica es decir seremos todos desiguales y mucho peor de lo que éramos antes de la primera revolución industrial si no tenemos las mismas posibilidades cada uno de nosotros de estar conectados a internet de forma gratuita y de por supuesto entender a qué estamos conectados y para eso necesitas formación porque si tú tienes un ordenador tienes una buena conexión pero luego no sabes utilizar los programas o no sabes entender la información que tienes de YouTube de forma gratuita pues vuelves a tener el mismo problema entonces esas tres brechas es la única que permitirá es decir no te tengo que defender de la tecnología te tengo que meter más tecnología para que tú puedas tener igualdad con respecto al resto de la población ¿vale? muchas gracias muchas gracias perdón las compañeras también te perdonarán por ahí perdón denle agua bueno la segunda parte va muy vinculada a la que comentaba Raquel Lucía y tiene que ver mucho con las competencias que están trabajando desde los centros educativos vamos a poner el eje el impacto en el cual hemos hablado de la crisis de internet el compañero habló del tema del apagón y demás pero al final tenemos una serie de requisitos de indicadores que es importante independientemente de lo que nos queramos dedicar y que desde Parque intentamos fomentar por un lado conocimiento conceptual si no tenemos un conocimiento base absolutamente de nada no vamos a ser efectivos ni a generar eficiencia en lo que queramos desarrollar no basta con tener ese conocimiento conceptual hay que saber comprenderlo y saber comprenderlo es ya saber hacer aquello que yo quiero conocer junto con la comprensión de aquello que yo quiero dedicarme tengo que tener mucha capacidad de aplicar lo que yo deseo y me puede dar las respuestas correctas o efectivas que pretendo lograr eso nos va a dar dos razones para aprender a analizar y sintetizar cuál puede ser mi presente o mi futuro inmediato y es lo que venimos llamando las habilidades blandas en el día de hoy ¿cuál puede ser la fuerza que tengamos? y ahí Raquel ya lo introdujo al inicio pues fomentando la informática mucho ámbito a la informática que sigue sin tocar y sigue sin trabajarse las energías renovables la animación audiovisual que Andrea Sebastián comentó directamente con nosotros internet de las cosas blockchain gamificación la tecnología virtual son ámbitos que incluso la formación reglada no toca en dos sugestamentos luego tenemos profesoras y profesores que nos ayudan en esta construcción que es muy potente igualmente porque va poniendo en el cerebrito esa viabilidad esa precisión de que puede ser realmente cosas nuevas pero luego habría que analizar cuál es el objetivo principal de todo esto por un lado incremento en las habilidades de aprender a aprender hay que tener siempre ganas y motivación como entré hablando de lo que era el riesgo del apagón pero aún así hay que buscar esa motivación de aprender a aprender ¿sabes para qué? incluso para darle respuesta a esa pregunta y el por qué suceden esas cosas lo que podemos denominar el analfabetismo funcional o lo que decimos aquí en Canarias dejar de ser ignorante tenemos que buscar algo que realmente nos preocupe y nos interese eso con el fortalecimiento la capacidad de la iniciativa y espíritu de emprender emprender o incluso intraemprender me gusta cocinar y cuando yo cocino estoy haciendo intraemprendimiento porque lo cocino con muchísima motivación y cuando construyo algo o estoy con un prototipo en parque lo construyo con motivación y eso es intraemprender tengo que tener motivación por algo y eso nos ayuda sobre todo a tener el desarrollo de destrezas totalmente vinculadas a la digitalización y a las nuevas tecnologías que son fundamentales y en muchos casos lo decía Raquel en cómo podemos humanizar esa tecnología y en ese caso nosotros como recursos humanos jamás podemos salir de esa cadena Raquel un poco comentaba el ecosistema digital nosotros ya nos movemos en la revolución industrial 4.0 y a veces cuando uno va a congresos y a debates Dios mío revolución industrial 4.0 realmente es una revolución de la máquina pero de la máquina humana cómo nosotros estamos evolucionando emocionalmente a tantos cambios cómo está afectando en el ámbito social en el ámbito cultural en el ámbito económico en el ámbito político y a nosotros nosotras qué interés nos da ese ámbito social ese ámbito cultural ese ámbito económico y ese ámbito político porque es fundamental aunque ahora en muchas ocasiones no tengamos consistencia de ello ¿cuál es el papel de parque en este sistema? pues lo importante desde la perspectiva del parque como entidad pública como empresa pública del Cabildo son las colaboraciones las sinergias partiendo de un proyecto que muchos de ustedes conocen que es Laboratorium Future que es poner las herramientas los recursos materiales y humanos en los centros educativos para que se embarquen en estas nuevas profesiones en estas nuevas sinergias de las empresas canarias que se marca como ecosistema del nomadismo digital canarias que se puede ejercitar como un patrimonio inmaterial en cuanto a lo que es el talento humano que no es físico con lo cual no dependemos ni de aduanas ni de barcos ni de impuestos para poder aquí ejercer nuestra profesión sinergias actualmente con la cámara de comercio que todo el polo todo el ámbito vinculado a la ciencia y la tecnología la manejamos a través de parques el programa Animate de animación audiovisual y hablamos incluso de programas de cooperaciones con la EOI programas de discriminación positiva hacia la mujer que hay pocas mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología cómo podemos hacer para fomentarlas y que se integren dentro de este ecosistema lo fundamental que somos en Zapatita y queremos trabajar y ser en Zapatita también hay algo fundamental y es que cuando hablamos también de formación reglada no se puede abandonar la formación la formación base genérica y específica que nos va a ayudar a motivarnos a lo que queremos alcanzar lo que sí podemos trabajar es que luego son programas que nos ayudan a pensar de alguna manera oye ya con estas herramientas con estas capacidades habilidades y destrezas que me facilita la formación que obtengo cómo puedo subirme al carro de estas nuevas tecnologías y de la digitalización sería lo que presta y el hilo conductor de las políticas que se puedan llevar a cabo pero a veces nos tenemos que poner a pensar y pensar un momento es cuáles pueden ser nuestras profesiones futuras voy muy bien de tiempo quiero que también descansen que llevan bastantes horas sentaditos y con la mascarilla puesta pero he visto que con Raquel ya han podido un poco vislumbrar esa preocupación y cómo va a ir la parte más humana o parte de las máquinas o siguiente crisis y hoy ya está el concepto de petróleo con lo cual es interesante que surja eso porque significa que son personas preocupadas pero lo cierto es que nos guste o no nos guste no podemos saberlo pero sí podemos prepararnos hay dos numeritos muy interesantes porque verán a mucha gente incluso en tecnológica con cariño a mis compañeras y compañeros que van a decir el futuro está aquí cuando el 85% nadie sabe dónde va a estar el futuro mi madre qué cifra importantísima el 85% de las profesiones que vaya a haber en el 2030 no existen hoy pero sí están los pilares básicos para trabajar esas profesiones dando utilidad a lo que estamos aprendiendo viabilidad precisión y proceder ético donde ya como hemos oído también algo en la mañana y el consejero delegado mencionó la ciberseguridad lo importante el juego que va a tener la ciberseguridad dentro de este impacto de las nuevas profesiones lo importante en este caso estar motivados estar motivadas lo hemos oído es importante buscar las herramientas para ser efectivos ser eficientes trabajar con transparencia con claridad y con muchísima seguridad científica seguridad científica que no les asuste la palabra científico seguridad científica es trabajar con propiedad considerar y justificar todo lo que hacemos y que siempre estemos confiados y confiadas en que lo que hacemos lo hacemos valga la redundancia pensando en nosotros y nosotras ¿qué opción nos queda si tenemos este resultado? imaginar hay que trabajar mucho la imaginación y crear que crear no es ser creativo no todo el mundo está preparado para ser creativo y dependiendo del tiempo hubiese sido interesante preguntarles qué entienden por creatividad o por crear pero también hay que pensar pensar en qué quiero generar y quienes conozcan un poco nuestros proyectos que veo caritas conocidas en los proyectos pues sabrán a qué le hacemos referencia cuando tenemos que manipular un prototipo y trabajar sobre lo que quiero incluso hay algo curioso que a lo mejor bueno queda para otro momento tienen unas pesitas Lego en la mano y nos hemos dado cuenta prácticamente a las 11 de la mañana que no han dejado muchos de ustedes de estar con las con las piezas Lego y eso es maravilloso eso es metacomprensión estamos trabajando los sentidos y estamos pensando igualmente y estamos incluso imaginando y muchos de ustedes han creado estas figuras entre ustedes para saber qué puedo desarrollar con esto la potencia que puede tener este pequeño mecanismo para pensar con lo cual lo interesante es que siempre que puedan y quieran incluso reflexionen qué han estado haciendo qué han estado desarrollando y qué han estado proyectando en esa figura pero aquí vi un barco que era más bien una manivela no una manivela pero que hace un barco como manivela y vi unas ruedas en la cabeza de un Lego que hace unas ruedas pero es que eso es imaginación y eso es crear y a lo mejor cualquiera de ustedes podría haber dicho que yo no soy creativo pero miren sus manos y miren la capacidad creativa que habéis podido desarrollar creo que así nos dará tiempo de hacer un pequeño experimento muy rápido en base a esto proyectar imaginar y diseñar nuestro futuro y empieza por nuestras manos por tener esa efectividad y esa agilidad a la hora de hacerlo vamos a tener un pequeño reto que el reto va a ser de dos minutitos no vamos a tener más sino que dos minutitos y he visto que han hecho cositas individuales cositas colectivas pero sí me gustaría que en el grupito de cuatro tres personas que hay cojan vuestras piezas las tengan en la mano incluso si alguien ya construyó algo lo deconstruya se quede de nuevo con las piezas y a quien le dé pena no hay que dar pena cuántas cosas funcionan y cuántas cosas no funcionan vamos a romperlas mientras las rompen sin indicarles que el 90% actualmente el 90% de las famosas startups del emprendimiento y demás el 90% fracasa y qué difícil es cuando yo construyo algo y tengo una idea fija una iniciativa y me dicen es que no funciona ¿cuándo te vas a dar cuenta mi niño? mi niña pues bueno vamos a intentar romper esa figura veo que las están rompiendo nos ponemos con ella en la mano y si vamos a ir teniendo ese pequeño aglutinamiento precioso pero van a tener que intentar romperlo de alguna manera sé que eso puede dar mucha pena y vamos a tener dos minutitos máximo dos minutitos podré utilizar a dos tres grupos para que imaginen una profesión con todo el conocimiento que se pueden llevar desde las once de la mañana que empezamos pobrecitos pobrecitas ustedes y nosotros así que vamos a intentar tener esos dos minutos en ese pequeño grupo crear algo generar algo no piensen no se trata de pensar ¿y ahora qué hago? ¿qué está diciendo ahora Manuel encima del escenario? simplemente manipulen y pónganse a poner directamente piezas vamos a darnos esos dos minutitos en esos dos minutitos únicamente imaginar y diseñar yo aviso cuando pasen esos dos minutitos sería interesante sé que son dos minutitos llevan mucho tiempo callados pero aquel que esté interesado lo valioso que sería hacer esta actividad prácticamente en silencio hablar es muy sano pero cuando hablamos de que simplemente es manipular la pieza veo grupos que están trabajando muy bien todos muy bien pero que lo hagan lo más silencio posible para que sepan lo que son capaces de generar si se rompe lo bueno de las piezas ¿sabes qué tiene compañeras? que lo que se rompe se vuelve a hacer es lo más bonito tenemos un minutito apenas y pediré algún voluntario yo ya tengo algún voluntario mirado ustedes seguro ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? 30 segundos bueno hay quien le ha dado tiempo para 10 segundos vamos a intentar entrar en un periodo de letargo silencioso de nuevo silencio un momentito la mano levanta silencio y tenemos por aquí a un grupo de tres con cuatro tres compañeros compañeras es un grupito venga y vamos a intentar creo que de ahí se les puede oír con tema de coronavirus los tenemos aquí y si nos gustaría en un pitch de 30 a 40 40 segunditos ¿qué habéis imaginado? ¿qué habéis pensado? ¿qué habéis desarrollado? ¿portavoz? ¿portavoces? ¿portavosa? ¿escuchamos? no funciona no funciona un caballito un caballito podría orientar podría orientar ¿tú nombre? Aileen Aileen vamos con un ejemplo de Aileen porque ha sido muy rápido por el tiempo que tenemos pero lo importante de Aileen que ella puede ver en esa maravillosa figura una especie de parque de atracciones que realmente no tiene la apariencia física de un parque de atracciones vamos a quedarnos con algo interesante que ha dicho me interesa la arquitectura con lo cual yo he estado viendo un poco que ustedes son un gran grupo se ha visto quién ha puesto más mano en el grupo y a lo mejor ya estamos ahí sacando y creando y manipulando una posible perspectiva de salida laboral de salida profesional de cualificación de la compañera Aileen con lo cual lo importante muchas veces cuando estamos trabajando y estamos ejecutando es ya ir viendo no la propia práctica que queremos trabajar esto es complejo pero no es difícil no trabajemos pensando en la práctica que tengo que hacer sino cómo enfaco la práctica dado la etapa educativa en la que se encuentran para lo que yo realmente quiero ejercitar posteriormente tengo un grupo por aquí que quiere hablar y después de este grupo de tres compañeros pasamos a una y dos manos más a los que están levantadas y con esto ya practicamos el ejemplo 30 segunditos en pitch ustedes a nosotros lo que se nos ha ocurrido a ver hola que tal a nosotros lo que se nos ha ocurrido es crear un dispositivo que serviría en teoría para grabar vídeos en 360 grados ¿vale? en principio sería eso bien compañero bien es más les digo ahora mismo actualmente y es previsible que se ponga en funcionamiento tu nombre es Carlos Carlos no sé si lo mencionó Raquel vamos a poner en marcha seguramente en enero porque las cosas de Palacio van despacio el programa C360 que es un programa que va vinculado a eso para vincularlo a gamificación ¿estamos contratados? ¿están contratados? ¿para el C360? claro por eso lo hicieron lógico pues arrancamos en enero eso es trampa eso es publicidad gratuita pero muy bien tuvieron la ingenidad pero fíjense interesante estaban hablando y escuché voces ¿cómo va a ser eso? es que eso está en la imaginación es como si queremos dejar de romperlo hay que Lucía no te veía y estaba ahí y yo mirando para acá ahí está la magia de la imaginación de que no podamos no la intentemos nunca nunca romper con lo cual eso es lo interesante tenemos dos grupos más levantados estoy cumpliendo como un caballero para que no nos digan que nos tenemos que ir tenemos ahí aquí tú y después el otro grupo hola me llamo Ibra y somos un grupo de cuatro personas que hemos creado un helicóptero electrónico autónomo que es híbrido y también tiene ruedas para poder así transportar materiales o diferentes cosas también se puede utilizar en el ámbito de la sanidad para transportar pacientes y el trabajo que nos hemos imaginado es de un mecánico que trabaje construyendo estos helicópteros electrónicos autónomos muchísimas gracias tu nombre Ibrahima 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 gracias Ibrahima vamos pasando al otro grupo me dice lo interesante mecánica sanidad o sea tema del helicóptero es decir temas de eficiencia hablaba del sistema híbrido muy interesante todo esto en dos minutos Ibrahima imagínate lo que podrías hacer con mucho más tiempo los compañeros he hecho aquí un cohete ya que antes habíamos hablado que había gente que pensaba que iba a ir toda peor también últimamente se está buscando vida fuera de plata tierra es un cohete que también puse como módulo que se puede separar y en caso cuando se despegue y se separe el módulo este módulo vuelve a la tierra y se puede reciclar para otro viaje entonces lo que busco con esto es que fuera de plata tierra también se puede buscar vida se puede hacer avances y también se puede utilizar otro tipo de combustible como hidrógeno para poder propulsar y buscar vida fuera de aquí a lo mejor por la tecnología pues nos cargamos el planeta y si hemos buscado un planeta mejor que tenga otras características que nos aporten algo pues nos vamos a dos para Marte o para otro lado Muchísimas gracias ¿Tu nombre? José José Muchísimas gracias a los cuatro grupos vamos a ver imaginación pensamiento le estamos hablando de conocimiento de comprensión de tener capacidad de aplicación estamos analizando y sintetizando la información y en dos maravillosos minutos lo que somos capaces de realizar eso es lo importante y sobre todo que estamos yendo casi todos los ejemplos en base al camino que queremos sí quiero terminar con un solo ejemplo pero sí quería comentarle que todo está vinculado a dos habilidades que tenemos para el futuro y comienza con el control emocional trabajando la autoficacia la auto eficiencia la percepción visual de lo que veo y cómo lo puedo llegar a gestionar y controlar auto evaluemos lo que queramos desarrollar busquemos siempre sin ponernos límites con proceder éticos y dentro de como digo yo para todos los públicos bien para todos los públicos pensamientos y motivaciones para todos los públicos y sobre todo flexibilidad cognitiva miremos cómo damos viabilidad a nuestras ideas y motivaciones con esto sí queremos terminar porque evidentemente no terminamos nos vemos en el hogar gomero cuando quieran donde está el parque tecnológico pero como no hay que dejarle una palabra a todo el mundo hay un grupo que quería hablar que levantó la mano o me lo imaginé es este grupo que está aquí tienes 20 segundos para yo decir adiós y decirle a la presentadora que entre cuando quieras pues nosotros lo que queríamos hacer era un robot con ruedas que bueno aquí falta una pieza falta aquí tiene una cámara y es un robot pensado para el rescate de algunos supervivientes de estructuras caídas como por ejemplo en terremotos o derrumbaciones y queríamos hacer pues esto un robot que salvase vidas ¿tu nombre? el mío Albi Albi y el equipo decirles la que Lucía está ahí hace poco cuando fuimos a Bilbao en Santander ¿qué es lo que había? ya existen las PRA para simular terremotos tsunamis y demás fíjense todo lo que puede haber por ahí con lo cual todas esas ideas e iniciativas sin problema nos tienen a vuestra mano para poder comentarlas y ponerlos en contacto con todo este mecanismo humano que está detrás de las nuevas tecnologías no puedo seguir hablando así que muchísimas gracias tengo que dar paso a la presentadora pero las ideas que no las escuchemos aquí en público no significa que no las queremos escuchar dado que nos veremos en el hogar humero muchas gracias de verdad aplausos 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 en el hogar humero